y pues bueno para todos los que han seguido el canal que son poquitos pero para mí son muchos que siguen las aventuras de este chavo rujo pues hoy es viernes santo si hoy es viernes hoy viene santo y hace un año casi estaba estaba ya listo para salir de viaje pues hace un año más o menos conviví con mi mejor amigo pues un ratito que iba de Apatzingán hacia Guerrero a su casa de regreso y hoy viernes santo pues yo tengo un acerto de vacaciones y en lugar de quedarme encerrado o de irme a un pueblito mágico aquí cerca de Guadalajara pues voy a ir a Apatzingán donde está él con su pareja y pues voy a pasar el fin de semana con ellos lo importante pues es que voy a rodar voy a rodar seis horas en la Blackbeard esperemos que todo salga bien y este voy a ir rodando por menores del viaje voy a ir dando señales y de repente platicaré con ustedes y pues vamos a checar qué tal qué tal este viajecito a Apatzingán vamos a conocer a Apatzingán que ha pasado por ahí pero nunca nunca he estado más de una hora o media hora ahí y pues a ver qué hay para conocer a ver qué hay para platicar y pues dar las impresiones de esa ciudad en esta ocasión el viaje nos lleva a la ciudad de Apatzingán que está ubicada en el estado de Michoacán do Campo y fue fundada en 1617 por frailes franciscanos y agustinos Apatzingán fue considerada pueblo hasta 1883 año en que oficialmente se convierte en una ciudad es la cabecera municipal y se localiza en la tierra caliente de Michoacán por su población es la cuarta ciudad más poblada del estado la región de Apatzingán produce grandes cantidades de limón, papaya, toronja y carambolo esto es un gran impulso a la economía de la ciudad ya que es muy importante la producción de cítricos y además frutas y verduras ya que la mayoría de estos se exportan a extranjeros el clima de la ciudad es caluroso con extensas lluvias de verano es conocido Apatzingán por sus atractivos turísticos como balnearios y actividades de deporte extremo entre otras en Apatzingán se firmó la primera constitución mexicana el 22 de octubre de 1814 por don josé maría morelos y paú acompáñenos a conocer la región y bueno estoy por la carretera Jotlán voy a pasar por Chapala por un lado y pues se está disfrutando mucho el clima está frío pero no está lastimoso el río hay que traer tus guantitos y este hay poco tráfico este va bien la moto no pasa nada la única bruja es que no pasé a recoger efectivo en Guadalajara en un banco me confié con que en el Oxxo iba a haber y resulta que los Oxxo no tienen ahorita un sistema ¿no? para hacer otro tiro sin embargo creo que si no hay alguna entrevista que no pasa nada hay algo disconciente activo para la gasolina y este para el Patzingán entonces si pasamos por el lado de Chapala si pasamos un ladito pues ahí estuvimos grabando que rico se siente volver a tomar carretera volver a rodar y volver a poder volver a ir a 100, 120 minutos disfrutando con la música en el casco soy Abel Hernández y seguimos en una aventura rumbo al Patzingo ¡Gracias! 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 Bueno, ya llegamos a Ocotlán Ocotlán, Jalisco Donde vamos a pasar el camino a A Pochinán Vamos casi a la mitad del camino Llevamos 40% del camino Y creo que sí vamos a pasar por El lago de Paz, pero Ahí en este puente Aquí están las vietas de Ocotlán Y aquí al lado Está chido Sí, sí, pues aquí Vamos a seguirle Voy a aprovechar que me paré Para ponerme la máscara Porque aunque dije que Realmente Está rara la situación aquí Porque El sol ya comienza a calentar Lo bueno es que traigo la chamada de cuero Y el sol empieza a calentar fuerte Ya empieza a quemar Pero el viento sigue frío Y entonces Pues hay que ponerse la máscara Ya no empezaba a mormar A salir un poquito Y pues es mejor Estar ahí preparado Con tu bus Para Para Que sea chino Vamos a seguir adelante Y podemos encontrar Nos pasos chinos Recuerda siempre Traer tus guantitos Que sea chino Que sea chino Que sea chino ¡Gracias! 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 Bueno aquí podemos ver el largo de Chapala saliendo de Ocotán está el largo de Chapala y mira, sí parecía un mar si no fuera porque allá se ven levemente las montañas aquí es el lado mar sí parecía mar la neta entiendo la confusión de los españoles cuando llegaron aquí pensaron que empezaba el mar la única situación es que no tiene olas y el agua es dulce entonces a lo mejor no tan confundidos que digamos pero por aquí es es como un corredor donde pasan motocicletas donde pasan ciclistas también he visto varios ciclistas y me gusta y está chido hay que vivir un día acá a ver qué tal y disfrutar de la vista seguimos hacia Patsingán seguimos hacia Patsingán y 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 onda ahí me dijeron por dónde jalar porque me dieron recomendaciones que no hubiera en la noche porque si está literalmente y entre comillas citó está pelada de andar en la noche por acá y pues allá andamos ya nos quedan dos horas dos horas y media de camino y voy a buscar donde descansar porque ya siento ya siento la vibra ya las malgas ya no me dejan hasta ahí y la rodilla aunque el sol está fuerte aunque sólo está fuerte la como se llama el viento está frío y la rodilla me duele vamos a seguirle y ya casi llegamos nos vamos a llamar más adelantito la mitad qué bueno ojalá ojalá pudiera tengo que encontrar la forma de grabar y grabar amigos al mismo tiempo porque no ha podido hacer ah y a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si usted pasa por 5 de mayo. Si usted pasa por 5 de mayo señor, señora bonita, señor amo de casa, pasa por 5 de mayo acá en Michoacán, compre aquí a mi amigo los melones. ¿Cómo se llama? Chuy. A Don Chuy. Los melones de Chuy, los melones de Chuy. De ahí, aquí, para que se entregue también se puso abajo de la parota, a la sombrita. Y pues nosotros Seguimos Seguimos aquí Hacia Patzingán Gracias Don Chuy Ya sabe Sobre de Tres, cuatro bolígrafos más Para que tengan un Proceso maduro ¿También se pone un acoperiódico o no? No Este así como se corta Así como se corta ¿Solito o se madura? Sí Este se mira verde Pero ya está maduro por dentro Pues dame un gajo Para probarlo ya Ahorita vamos a darle este que estamos por aquí Ahorita vamos a darle este que estamos por aquí Ahorita vamos a darle el melón Es de Don Chuy Un pedacito nomás No me veo mucho Este le cortamos A ver Está dulce No está tan jugoso Pero está dulce No se te chorrea la boca Aquí viene el primer comprador Te va a comprar melones Si pasa por el 5 de mayo Tompele Don Chuy el melón Está muy bueno Salve Don Chuy Gracias Nos vemos Está bien Ahora sí vámonos Porque hay que llegar a Pachingán Ya descansamos Ya nos sentumimos Ya la rodilla no me duele Ya cargamos el celular Nos queda una hora de camino Nos queda una hora de camino No se te arrojaría la currere la comida No se vele la espalda No se vele la cocina De un lugar de moja Si está en reto No se vele la cocina ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues después de hoy en San Apatisina, puedo decir que es un lugar tranquilo, que te da paz, te da, te da este equilibrio, no hay mucho donde salir, la verdad, pero este, pues si, es un lugar, lugar tranquilo, eh, atrás de mi está la casa donde se firmó la Constitución, eh, se decretó la Constitución de 1917 bueno, a ver, y por acá dice, el 22 de octubre de 1814, el 22 de octubre de 1814, se volvió en esta casa el Congreso convocado por el General José María Poleros y Pabón y entonces, no, la primera Constitución Mexicana, no, de 1917 la primera Constitución Mexicana, antes de la independencia aquí, aquí se firmó, en Apatisina Michoacán, y pues todavía está esta casa, yo creo que se firmó adelante, está el parque y más acá está la la catedral, que vamos a ir a ver al gato una disculpa por los errores históricos, pero pues solamente es mostrarles el lugar de la ciudad que se fit於 en el estado de la ciudad, sí, había... despejado, sí, prácticamente de la ciudad de la ciudad de la ciudad y está en el estado de la ciudad una ciudad de Sanio me encuentro en la plaza central de Apatzingán y acá atrás está la casa donde se promulgó la primera constitución de México por María Morelos y Pabón y otros cuates y acá tenemos un monumento o una luz de sota donde conmemora precisamente esa acción y bueno aquí las motocicletas están todo lo que da, aquí hay muchos, muchos motociclistas que déjenme decirlo es mucho mortálico, que es un mortálico para mí es una persona que compra una moto y que anda sin casco, sin botas, sin seguridad y toda la familia incluyendo los bebés en las motos, eso es un mortálico, un mortálico no es una persona que usa una moto sino una mortálico es una persona que compra una moto barata y la mal usa, hace mal uso de ella y por la verdad no les pasa nada, ya hasta ni me quiero poner el casco aquí porque no vayan a decir que qué artefacto tan 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 raro uso y acá atrás está el ayuntamiento de Apatzingán donde se hacen todos los trámites burocráticos y de gobierno con su vasta bandera ahí está en Apatzingán toda la plaza está llena de estas bancotas que están descómodas aunque son de que dicen por ahí que son de granito pero que no es cierto que son de de cemento de mortero de mortero pues de que son son copias que son que no es este que no es que no es cantera que es este mortero y que nomás dijeron que era cantera pues yo no sé yo no distingo pero por ahí me pasaron el tip aún así están muy cómodas las blancas están amplias y si un día no encuentras hotel aquí en Apatzingán te vienes a dormir aquí y ya lo hiciste no creo que te moleste nadie entonces ahí está está bonito está bonito Apatzingán está tranquilo te la pasas este sin mucho ruido no no hay mucho mucho que hacer pero también está está como para equilibrarse mental y emocionalmente porque no hay no hay nada que hacer ahí está ahorita vamos a ir a la catedral de iglesia que está allá que también está muy bonita está muy grande y hoy que es sábado de noria y vamos a ir a ver yo y bueno pues aquí está el ayuntamiento municipal palacio municipal a un ladito del parque es Apatzingán es la clase y la ciudad michoacana tiene su parque esote tiene su ayuntamiento y la un ladito y tienen la catedral de iglesia realmente está muy bonito sin embargo hay algo así como que una parte desértica no como que el calor a veces no te deja el calor es diferente al de guerrero en guerreros no te van a hacer nada aquí el calor te apeteja la neta pero pues está chido está chido vamos a la catedral a ver que hay para allá como que hemos visto aquí en los barcos tenemos aquí en un barco de arco y el arco y el marco de patina de marco de marco de marco de marquilla Una palabra, esta vez en mi boca, no volverá a mí sin respetar, sino enviará mi voluntad y cumplirá su visión. Palabra de Dios. Palabra 6. Palabra 6. Palabra 6. Palabra 6. Palabra 6. motociclistas por aquí, y que nos grita hipócritas, nos reconoció que, bueno la verdad yo no soy católico y las personas que me acompañan tampoco, un saludo a Hugo, a Violeta, si están viendo este vídeo, este, pero pues no somos hipócritas porque respetamos, no, digo hay que respetar, si tú no eres partidario de la fe católica, si tú no eres, no crees en Jesús, no crees en el Islamismo, no crees no crees en el juraísmo, no crees en el budismo, pues simplemente respeten, cállate la boca, digo a mí no me dolió que me dijera hipócrita, porque a lo mejor sí, pero pues qué caso tiene, no, entonces que sea esos días, como decía mi abuela, tiempo de guardar, tiempo de respetar y tiempo de, este, pues aprender a tolerar a los demás, un saludo a cada persona que pasó y nos dijo hipócritas, porque pues así se la cosa bueno y aquí hay unas, unos gustos, de héroes de independencia, que participaron pues en el movimiento José María Izazaga, mira, está una fuente en la que puedes sentarte a refrescarte, porque mira, te sientes aquí y te cae el fresquecito y acá están otros cuates que participaron en la independencia de México José María Cos José Manuel Herrera Comedio Ortiz que fueron inmortalizados, pues aquí en esta escultura y ahí tenemos la catedral aquí está la fuente, donde puedes sentarte al 7 fresco, porque está cayendo el agüita está cayendo el rocío y pues está chido estas son las cosas que puedes encontrar en Apatzingán de noche tiene una plaza muy chida, donde ayer fuimos al cine, vimos la película de Mario Bros si usted la quiere ver, pues es película para niños, se detiene que no vaya muy noche, porque se puede dormir hay esa plaza y hay muchas tiendas y pues lo común que hay en una ciudad ahí está otro, hay mucho como ese, hay mucho como ese que lleva aquí a motos pequeñas y andan haciendo pues sus desmanes el 95% de las personas no usan casco aquí en Apatzingán y ya andan muchos muchos chavos en banditas así como nosotros andamos de bicicleta andan muchos chavos en banditas o en grupos y la neta les gusta hacer escándalo con el acelerador ahí va otro se escucha mucho ese sonido aquí en Apatzingán, en el parque de noche y la verdad ya a la larga llega a ser molesto ya con el tiempo al principio dicen no, no hay bronca pero a la larga un poquito de tiempo aquí y llega a ser molesto y pues mejor ya vámonos a dormir pues bueno esta es la última parada en Apatzingán ¿qué hacemos? estamos caminando alrededor del templo que tiene un buen lugar para descansar para echar de pues aquí en la guagua en descanso y este al parecer es la esta es la fachada principal ya les dije allá está el ayuntamiento y el parque y las luces no nos ayudan mucho hace rato dije que Apatzingán era era tranquilo pues si lo es sin embargo tiene un pequeño y otro problema las motos las motos hacen mucho ruido los motociclistas aquí son imprudentes no usan casco no usan el equipo de protección y hacen demasiado 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 ruido si estás en el parque ahorita un señor se estaba quejando precisamente eso de que las motos hacen demasiado ruido sin embargo pues Apatzingán es una ciudad que si quieres conocer nuevos lugares pues tiene muchas opciones es apacible y pues vale la pena venir a conocer yo me despido soy Abel Hernández sean excelentes unos con otros y esto fue el viaje de Guadalajara a Apatzingán nos vemos en la próxima más Más F Más 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 Gracias por ver el video.